No podemos abrir un debate nacional sobre una cuestión que está regulada ya, que en España no está permitida, por la decisión de una persona. Respetamos al 100%, pero es cierto que hay situaciones que requieren un debate tranquilo, sosegado y alejado de la política, es lo que le puedo decir, cuando corresponda.